Soy Matía, me encuentro en Movetour, la mayor tienda de sofás de España. Hoy vamos a hablaros de Moradillo, fabricante madrileño puntero en calidad y diseño. Nos encontramos delante del modelo más vendido de Moradillo. Moradillo es un fabricante de Madrid que lleva desde el año 1972 fabricando sofás de gran calidad y confort. El modelo Izu tiene una peculiaridad que me parece curioso. Según cómo se configure este sofá tendrá diferentes tipos de nombres. Por ejemplo, este sofá lo llaman modelo Izu, tal y como estás puesto con esta configuración, pero si le cambiamos la configuración, que luego os explicaré qué configuraciones tiene, pues se llamará Izu, Zou, Jaja, Ija e Iso. Entonces vamos sin más a ver las configuraciones y las posibilidades que tiene este tipo de sofá. Empezamos a configurar el sofá y, como no, de abajo hacia arriba, por las patas. En este caso tenemos un sofá de pata baja con acabado de denguez, pero la madera puede ser en nogal, cerezo, metal o roble. También se puede configurar este sofá con pata alta de unos 13-14 centímetros de altura. Tenemos dos modelos de pata alta y tres tipos de colores, en óxido, negro mate o acero inoxidable. Los brazos. Nos encontramos con tres tipos de brazos. Concretamente esta configuración lleva un brazo recto, pero también lo contáis, bueno, también contáis, también tenemos un brazo que es así, partido por aquí y otro brazo que es más redondito y retirado hacia atrás. Dentro de cada diseño de brazo hay cuatro medidas diferentes que van desde los 10 hasta los 35 centímetros para jugar con el ancho del sofá. Y no solamente esto, sino que si no se os adapta a ninguna medida, este fabricante os lo hará a la medida que vosotros desees. La siguiente cosa a personalizar es el fondo del sofá, es decir, la distancia que hay desde este punto hasta este otro. En este caso que tenemos expuesto es un metro diez, pero también se puede configurar de un metro. ¿Y en qué varía esto? En la sentada, es decir, el espacio que tenemos de aquí a aquí. Tal y como está ahora es uno diez, el espacio de sentada son 68 centímetros. Si lo reducimos, se reduce a 58 centímetros. Y seguimos configurando el sofá. En este caso toca el tipo de asiento y el tipo de confort. Tenemos dos tipos. El primero, y el que está aquí expuesto en esta exposición, es una espuma de 33 kilos, más una capa por encima de espuma picada con fibra que le llama moradillo efecto pluma. La sentada es brutal. Da una sensación de estar sentado en una nube. El tema de esto es que la fibra se acaba pelmazando y requiere un mantenimiento, pero es tan sencillo como darle cuatro meneos y levantarlo otra vez. La otra opción, si os gusta la sentada un poquito más dura y también envolvente, es poner viscoelástica en el asiento. Una espuma de 33 y lo que le hace es poner una capa de cuatro centímetros de visco, con lo cual es muy envolvente, pero la sentada, la primera sensación, es un poquito más de dureza y firmeza. Esas son todas las posibilidades de configuración que ofrece este modelo. Bueno, ya solo os queda por decidir si preferís tres plazas, dos plazas, tres plazas con rincón, tres plazas con rincón y terminal meridian, como es el caso que está aquí, porque las opciones de este sofá es que son infinitas. Un último apunte. El sofá está muy bien, pero hay una cosa a mí que no me acaba de llenar. En la medida de un metro diez, que tiene 68 centímetros de sentada, si os fijáis, el respaldo va unido al armazón. Entonces, para mí, esto tiene el inconveniente de que tiene tanto espacio de aquí a aquí que yo cuando me tumbo, noto un vacío entre mi zona lumbar y el respaldo. Necesitaría quitar la cremallera, dar el cojín más hacia delante y tumbarme para sentir mi zona lumbar y estar perfectamente cómodo y tumbado. Bueno, 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 pues como conclusión ya deciros poco más. Un gran sofá, súper cómodo, altamente configurable y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido un poquito más. Y no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para manteneros al día de todas las novedades del mercado. ¡Hasta luego!